Con periño Lady Gaga, lentes en la cara, dulce lavada Triple lavada y una bandida que me llama, quiere milar Está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada a Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es ser bien fracos a las que navegamos y la dolamos Y uno frío de señas, destronamos las pacas y señalando Me voy a testar, un vito rosa, plumita de guac Esa estructura vale treinta y caro, puedes pagar, puedo alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver los carros y feos Esa estrella me atrolaron la clave caliente Me desafanaron por su cocaine Me gusta el amor pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Me gusta ya si quiere mi cartel Oh 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 Uy, ya, ya! Uy, ya, ya! Uy, ya, ya, ya! Recima la Baja Baja, Baja Junior. Un parado. Gracias por ver el video.